Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo. Hacemos lo que podemos. ¿Qué estamos haciendo? Podría haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no está haciendo nada. No parece un razonamiento muy brillante. Oiga, yo lo siento mucho, pero las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fuera. La contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer yo. Lo voy a explicar perfectamente y estoy seguro que usted lo va a entender. Yo no llevaba ningún asunto económico. Yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido. Yo no controlaba los aspectos económicos. Tenía relación con las personas del ámbito político. Yo no me preocupo de esos temas. Hizo usted un viaje a Canarias, ¿lo recuerda? Sí, perfectamente. ¿Su familia? Sí. ¿Ese viaje lo pagó su partido, lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha visto usted las facturas? ¿Se ha interesado usted por esas facturas? ¿O ha comprobado si efectivamente el partido plan las había pagado de verdad? Jamás ni ocupado de asuntos económicos. Usted manda otro mensaje al señor Bárcenas y le indica, Luis, lo entiendo, sé fuerte. Mañana te llamaré. ¿Quién es lo que entendía? No lo llamé. ¿Por qué aparecería su nombre dentro de este papel? Pues la pregunta no es pertinente. La pregunta no es pertinente. La pregunta no es pertinente. No procede la pregunta. La pregunta no procede. Estoy diciendo que no es pertinente. He dicho hace un minuto que no era pertinente. Las noticias de presa que se ventilen en la presa. Señor testigo, por favor. Me parece impertinente la contestación. Ya le he dicho al testigo que no vuelva a hacer esa observación, lo que no se lo puedes advertir antes de que la haga. Yo creo que no os cuente su papel aquí. Señor testigo, venga. Ya le ha dicho que no, así que vamos a otra práctica. Si ya está respondida la pregunta de una manera, con detalle, hasta dónde ha llegado el testigo. ¿Existía, por tanto, una caja B? La pregunta es que creo que no es pertinente. Ya nos ha dicho él al principio que no. Si le está diciendo que no conoce del tema económico, preguntar por todos y cada uno de las aportaciones que se han hecho. Creo que no nos conduce a ninguna parte. Aquí no estamos enjuiciando ningún aspecto político. Estamos enjuiciando aspectos económicos. Si se me veta cualquier pregunta que haga referencia a los aspectos económicos, no tiene sentido la declaración del testigo. Me gustaría que me gustaría estar llevando a acompañar. Lo que quiero es desestabilizarme. No, señor. No, señor. Son hechos ajenos al procedimiento. Estamos hablando de algo sucedido en 2010. Vamos a ver. Ya no le voy a permitir más extensión en sus planteamientos. Pues no la protesta y ninguna pregunta. Con mi protesta, ¿esto afecta al derecho de defensa? Pues sería absolutamente incapaz de decir cuándo lo he conocido. Lo desconozco absolutamente. Francamente no me acuerdo. No sé absolutamente nada de eso. No conozco ese hecho. Desconozco absolutamente ese extremo por el que usted se interesa. Ni la más remota idea. No recuerdo. No conozco ese señor. Pues no lo recuerdo. Lo desconozco absolutamente. Lo desconozco. Ni la más remota idea. Lo desconozco absolutamente. Yo no sabía ese asunto. Eso ya es muy difícil de acordar. No lo puedo saber. Lo desconozco absolutamente. Lo desconozco absolutamente.